qué pedo rocheros aquí tenemos un nuevo videito para el canal, un videito me ha sido hecho demasiado coqueto para toda la banda gente ahora un video demasiado rápido express llegaron las cajas de super mega contra descuento hermano pero nada antes de ir con este video gente te pido por favor que dejes tu hermoso y rico like en este video gente por favor deja tu like por favor de verdad gente en facebook la página que de verdad me daría demasiado gente y activa la campanita en youtube para que te dice cada que suba un nuevo video gente si quieres platicar conmigo crack platica un rato conmigo pasarla platicarme las penas que tienes con tu ex y todo gente pues ahí está mi instagram para que vayas y mandas un mensajito y chateamos un rato crack y si tanto rollo hermano pues vamos a darle gente llegan las cajas de mega descuento gente aquí está nuevo las cajas de mega descuento gente con todavía un descuento todavía gente con un 46% el cual está demasiado bueno crack cada cajita te va a costar 46% gente en el cual te va a puede caer lo que son esas recompensas hermano que están demasiado épicas demasiado bonito de sartén crack esta tableta creo que la regalaron si no me equivoco hermano pero bueno la caja igual la regalaron verdad que rollo con ese gran pero bueno en caso de que no te caiga nada de esto gente puede que los toquen citos esos que son de 10 de 5 los toques de mega descuento hermano de 2 de 1 y qué va a hacer con todo esto hermano en caso de que no te caiga ni un pues artículo de estos fijo gente en este apartado de intercambio gente inter intercambio de amigas de mega cambio gente van a estar estas opciones para que cambies con 80 estas cosas la pared lugar hermano por 80 igual forma el sartén por 60 que no creo que muchos vayan a cambiar eso pues la cajita y por 40 gente lo que es la tableta que está demasiado épica hermano el cual lo regalaron claro en el evento lo único que no regalaron el evento pero fue la pared club hermano y lo que es el sartén siento que está demasiado bueno bueno pues este evento y las cajas están disponibles a partir de hoy gente a las 11 de la noche nuestra región norte y en sudamérica ya se encuentra hermano hasta el día 24 de noviembre no casi todo el mes hermano excelente para las personas que quieran aprender todo eso crack y bueno gente ese vídeo fue demasiado rápido y expresa pero te haya gustado hermano y como ya te la sabes martagón representando amigos aquí puro pinche plomo plomito canté un posteón os Gracias por ver el video.